Música Su actitud de aprendizaje es permanente y aunque hay quienes nacen para actuar se necesita de mucho trabajo para lograr un primer crédito en la pantalla Las nominadas esta noche, ay que nervios, eh Ellas son Música Cada vez que nosotros logramos que un joven venezolano se gradúe de bachiller le estamos ganando una pequeña batalla a la dictadura La temática no falla, 100 menos 165, menos 65 son 65 No si creaban la inteligencia Música Música Y que los que se fueron llegarán y dirán En Venezuela es tierra de gracia Donde se confluyen la leche y la mierda Música Música No basta con ser guapo y talentoso, hay que dejar el alma en la profesión Y los nominados son De ese que estuvo rodilla en tierra durante tanto tiempo fue engañado, milipendiado, estafado Todos saben a lo que nos dedicamos nosotros Dos mujeres que ellos abordaron en un establecimiento comercial en una discoteca de aquí en la ciudad Posteriormente los llevaron a un club y del club ingresaron a un motel en la vía del Villarosario Según las autoridades, en este motel ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Tachira en Venezuela Las dos mujeres drogaron a sus víctimas con escopolamina Música Como diputado entonces como se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí Tomando en cuenta justamente su investidura Y estamos ante primeras figuras cuyo trabajo sobresaliente es aclamado por el público Música No tienen por qué un respirono en el ejeo cubano como aquel compañero allá de Barbista, verdad? Y por eso retrocedes y te da miedo y te miren como se va corriendo, miren como se va corriendo Aquel que va corriendo allá es del ejeo cubano, aquel que está oculto allá de Chivita Nosotros lo sabemos, yo lo sé, porque tenemos información No solamente por cierto por la diáspora venezolana, la cubana, también la nicaragüense De hecho este traje que estoy utilizando hoy me lo facilitó precisamente un cubano en el exilio Es decir, el trajo Me contactó y que me quería saludar, yo lo saludé y me dijo mira, no puede ir a entrevistar de esa manera Tenía un suéter y un bolso Su presencia representa un sello de calidad Estoy proponiendo que la pensión sea ya firmado, ya 150 dólares Pero lo que yo estoy proponiendo son 150 dólares para arrancar ya, el dinero lo tienen ¿Quién es el flaco? El que hizo mejores viviendas para la gente Lo único que faltaría aquí es frizar y pintar Y ponerle, y ponerle su, la ventana ¿Quién es el flaco? O eres morú, boluco, o eres marisco Y darle las gracias por su trabajo, lleno de talento y de esfuerzo